Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a mostrar mis productos favoritos en cuanto al cuidado del cabello, la cosmética de Mercadona ¿Por qué? Porque sé que a estos videos les gustan bastante porque en Mercadona los productos de Belsa son buenos, bonitos, baratos Y bueno, para las chicas que no sean de España, capaz pueden contarme que producto hay parecido en su país Bueno, vamos a comenzar por el fabuloso, bueno, bonito y barato aceite de coco Excelente para el cabello, para quitar el maquillaje, para lo que sea, ya a mi no me queda casi Tengo una reseña en mi canal, así que no tengo que hablar mucho de él Es fabuloso, vale 4,50 euros, el envase es de plástico y es buenísimo Es excelente, se lo recomiendo 100%, vayan y compren o no se arrepentirán Ahora vamos con otra cosa que es un remedio natural porque la fuente de mi canal son los remedios naturales y los trucos de belleza Y es el aceite de arbolete 100% puro, de esto tienes que utilizar una gota Y es excelente para cuando quieras hacer vaporizaciones, que ayude a limpiar lo que son las vías respiratorias y todo eso Pero una gota, también para eliminar los hongos puedes colocar unas gotas en la bañera, llenarla Hacerte un baño de pies también con él, para eliminar los hongos también en los pies, en varias partes del cuerpo Etcétera, 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 es excelente antifúngico, elimina el acné, es antibacterial También puedes mezclarlo con lo que limpias tus brochas para matar las bacterias que causan el acné Así que es maravilloso y este vale 5 euros y en otros sitios vas a conseguir otros aceites de árbol de té Hiper mega caros, así que este lo recomiendo 100% Por cierto, tengo un video del aceite de árbol de té en mi canal, si quieres conocer todos los usos El siguiente producto que me encanta son estos labiales color fits Son buenos, bonitos, baratos, vienen en 4 tonos Son super mate, no son totalmente fijos pero no se van tanto, o sea, aguantan bastante No resecan y vienen en unos tonos bastante vibrantes y bonitos Se los recomiendo un montón y esperemos que ya sean parte del sitial fijo Este es el tono 3 Ahora vamos con cuidado de cabello, me quedan 4 productos para cuidar el cabello Bueno, es bonito y barato Tenemos en Stylus, esta mascarilla de alisado, esta es para cabello liso Si, me encanta, me encanta, me encanta Deja el cabello desenredadito, super lindo Pero no aplico cerca de la raíz porque me lo puede dejar muy graso Pero de medios a puntas va excelente Y te ayuda a alisar, a nutrir la fibra capilar Le da resistencia a la humedad para que no se te llena de frizz Tiene extracto de bambú, propiedades antioxidantes y propiedades de perla Muy bueno, y solo se aplica entre 2 o 3 minutos Así que no tienes que estar añales en el baño para cuidar tu cabello En el siguiente, también tengo una reseña en mi canal Este es el balsamo capilar, poco que hablar Es uno de los más vendidos de Mercadona Te ayuda a eliminar la caspa, la grasa del cabello Puedes utilizarlo una vez por semana No reseca Si quita un poco el tinte, si, si es verdad que quita el tinte Pero si tienes otros problemas como alergias, descamación, psoriasis, grasa, caspa Pues lo del tinte va a ser lo menos Úsalo una vez a la semana o una vez al mes Y de verdad, fabuloso, es refrescante Es buenísimo para el verano, me encantó, me encantó, me encantó Y tiene 250ml así que rinde un tono Si no estás muy segura de que lo vas a usar no lo compres porque vas a desperdiciarlo El siguiente producto, también es de Stylus Y es un shampoo para cabello graso Y esto solo lo uso en la raíz Limpia muy bien mi raíz Lo deja desenredado, limpiecito Regula el exceso de grasa Retrasa su aparición Y perfecta el cuero cabelludo No lo utilizo en el largo porque esto puede ser muy agresivo para el largo Porque yo solo tengo la raíz grasa Entonces me parece que lo limpia bastante bien Y es otro producto perfecto para el verano Si tienes el cabello seco, cuero cabelludo seco Y todo eso, también hay una línea para cuero cabelludo seco Buena, bonita y barata La recomiendo Y el último producto es que me encanta, me encanta Es este cero fluido Brillo intenso incluso en mechas No aporta peso ni apelmados a protección térmica Es verdecito, o sea de la línea de alisado Y lo mejor es que tiene protección térmica Aunque yo no sé secador ni nada Pero por cierto el día que esté en invierno y tenga mucho frío Pues tengo que hacerlo y si no me voy a morir de una gripe o algo Entonces es buenísimo Lo deja el cabello súper desenredado Lo deja brillantico, muy bonito No le aporta peso No lo engrasa Me encanta Lo tienes que ir colocando como mechón por mechón Un poco sin aclarar Después de lavar, te peinas, te colocas un poco No sé qué Y después te lo secas O te lo dejas secar Muy bien Lo nutre Lo deja desenredado Yo lo utilizo más que todo para desenredar Porque mi cabello se desenreda Y bueno se queda el tercer ingrediente Que tienes alcohol Y eso a mí no me gusta mucho los productos de belleza Pero no reseca Entonces estaba súper bien Bueno chicas y chicos Estos fueron todos mis productos favoritos de Mercadona Cuéntame cuáles me recomiendas O cuál es el tuyo Cuáles has probado este año Y espero que les guste este video Y si les gustó Compártanlo y denle manita arriba Nos vemos en un siguiente video Chao